Dios te regaló el poder más grande que puede existir y ese poder es tu pensamiento Vos podés pensar lo que vos quieras pensar Nos dio las facultades superiores que es lo que nos diferencia del resto de los animales Nos dio el libre albedrío Tenemos la razón Podemos pensar lo que queramos Ahora no hay un pensamiento que vos no puedas pensar Nada, vos podés tener los mismos pensamientos que en este momento está teniendo Elon Musk o Max Zuckerberg o la persona más exitosa que vos considerás en el mundo Podés pensar lo que quieras Tenemos la percepción, que es nuestro punto de vista Tenemos la voluntad, que es nuestra capacidad de concentrarnos en una idea a la vez Tenemos la imaginación, que es el taller donde se crea todo Tenemos la intuición, que es como Dios nos habla Y tenemos la memoria, nuestra memoria es perfecta Estas facultades superiores hay que ejercitarlas Ahora nosotros tenemos libre albedrío Y cuando es libre albedrío es dentro de nuestra mente Inconscientemente nosotros nos ponemos en jaulas mentales Que esas jaulas mentales nos limitan Cuando queremos hacer algo lo hacemos por nuestro sistema de creencias Si nosotros creemos que lo podemos hacer, lo vamos a hacer Pero si ahora nosotros creemos que no lo podemos hacer, no lo vamos a hacer Las creencias se pueden cambiar Ahora yo quiero hablar del poder de los pensamientos Vos podés pensar lo que vos quieras La única limitación está en tu mente Ahora si vos estás teniendo malas relaciones Significa que vos en tu mente no te estás pudiendo ver con buenas relaciones Primero tenés que ver en tu mente Y después lo vas a ver en el mundo físico Si vos estás teniendo problemas económicos Lo más probable es que vos estás teniendo pensamientos negativos Respecto a esa área Yo te voy a compartir 5 pasos para que vos puedas cambiar tus pensamientos Para que vos puedas manifestar todo lo que vos quieras en el mundo físico Y recordá, primero tenés que ver en tu mente Y después lo vas a ver en el mundo físico Ahora porque hay personas que están obteniendo mejores resultados que vos en este momento Y cuando hablo de mejores resultados hablo en el mundo físico Porque todos trabajamos con la misma energía Todos Vos tenés la misma energía que tiene Elon Musk Vos tenés la misma energía de Michael Jordan Vos tenés la misma energía que Lionel Messi Lo que te diferencia de ellos es que ellos se ponen en la frecuencia de su deseo Por ejemplo, si vos en este momento sos un ingeniero Y querés colonizar Marte A vos te van a venir pensamientos respecto a esa idea Y después entra la creencia Yo puedo colonizar Marte O yo no puedo colonizar Marte Entonces esas personas que logran todo lo que quieren en su vida Que tienen resultados físicos Es porque verdaderamente lo quieren Es porque verdaderamente lo desean Es porque verdaderamente creen que pueden lograrlo Nuestra mente es el regalo más divino que nos dio el creador Inconscientemente la utilizamos en nuestra contra Nos imaginamos lo peor Utilizamos nuestra percepción para ver el lado negativo de la vida Empezá a pensar verdaderamente lo que querés pensar Más allá de las circunstancias Hay que bloquear los cinco sentidos Y empezar a pensar verdaderamente lo que queremos Te voy a compartir estos cinco pasos Para que vos puedas cambiar cualquier pensamiento negativo El paso número uno es la conciencia Tenés que ser consciente de los pensamientos que estás teniendo en este momento El paso número dos es preguntarte Este pensamiento que yo estoy teniendo ¿Me ayuda? Este pensamiento que yo estoy teniendo ¿Me sirve? Y si no te sirve Cámbialo por otro que te sirva Y es ahí donde entra el tercer paso De la elección Vos elegís qué pensamientos querés que ingresen en tu mente El paso número cuatro Es sostener el pensamiento de lo que sí querés A través de la persistencia A través de la autosugestión A través de la voluntad Recordá que nuestra voluntad es una de nuestras facultades superiores A través de la visualización A través de la disciplina Y a través de la repetición Repetición constante y espaciada Repetirlo cada una hora, por ejemplo Es lo que hacen los noticieros Los noticieros te dan la información constante y espaciada Pero te dan información negativa Entonces vos empezás a imaginar lo peor Te empezás a imaginar lo que no querés Y el paso número cinco La acción Ya que nunca vas a haber manifestado nada en el mundo físico Sin la acción Lo pienso, lo visualizo y lo hago Lo pienso, lo visualizo y lo hago Y recordá que la energía de Dios está fluyendo las 24 horas del día Están fluyendo todo el tiempo Empezá a utilizar tus facultades superiores a tu favor Empezá verdaderamente a pensar lo que querés pensar A pesar de las circunstancias A pesar de lo que estás viendo con tus cinco sentidos La gran mayoría de las personas dice Necesito ver para creer Pero no Necesitas creer para ver Si vos lo estás viendo en tu imaginación Y vos lo sostienes ahí Lo vas a ver en el mundo físico Pero lo tenés que creer Si vos no lo crees Nunca lo vas a ver en el mundo físico Pero recordá Es creencia más acción De nada te va a servir creerlo, creerlo, creerlo Si vos no tomás acción La acción es el último paso del proceso creativo Si vos aplicás estos cinco pasos Vas a ver cómo tus resultados van a empezar a cambiar Si te gustó este video Te recomiendo que mires este video de acá